Es amor lo que siento cada vez que me acuerdo de ti Este amor que te tengo yo lo siento no más para ti Eres tú muy bonita con tus ojos fríosos de amor Le das luz a mi vida yo sin ti no pudiera vivir Porque tú eres toda mi vida eres mi único amor Tú me das muchas cosas con todo tu amor que no se me van a olvidar Es amor lo que siento cada vez que me acuerdo de ti Este amor que te tengo yo lo siento no más para ti Música Porque tú eres toda mi vida eres mi único amor Tú me das muchas cosas con todo tu amor que no se me van a olvidar Es amor lo que siento cada vez que me acuerdo de ti Este amor que te tengo yo lo siento no más para ti Música 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 Música